Música 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 Lo echaron de Hogwarts Como la misma esencia europea pues Música 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 Apto para mogos Genial La música, la música, ¿verdad? También para Harry Potter Me gusta La ropa y todo en la época, excelente El distinto Oh, por lo menos rey Se me pisan los pelitos apanachos La canción Oh, la magia vuelve Vuelve la magia y eso es bonito La música, ¿verdad? Animales fantásticos y donde encontrarlos Genial Yo ya quiero saber que hay Todos los animales que hay en esa maleta O donde sea que esté Debo aceptar que no me he leído los libritos Fernánd Valentí La Ừ El éjogisto El éjogisto El éjogisto